Fuera, vete de mi casa, tú no eres mi amiga Que yo sigo jugando, hermana, sigo jugando sola Que yo sigo jugando, hermana, sigo jugando Que yo sigo jugando, hermana, sigo jugando Que yo sigo jugando, hermana, sigo jugando Y siempre me desdía Solo quiero que te vayas Solo quiero que te vayas Solo quiero que te vayas Solo quiero que me te vayas Solo quiero que me te vayas Solo Fuera, vete de mi casa, suelo con las manos No soy más que un niño, todos los piensan en tu cuerpo Pero si el mundo intenta, si de cuándo se hará Nada, ya no queda nada, sólo tú y yo Tú y ese pantalón regresarán, no queda nada más que tus pantalones Solo quiero que te vaya, solo quiero que se acabe Solo quiero que te vaya, solo quiero que te vaya Solo quiero que te vaya, solo quiero que te vaya, solo tu pantalones No soy más que un niño, todos los piensan en tu cuerpo Solo quiero que te vaya, solo yo ¡Gracias!